Gloria a Jesús, dele palmas al Espíritu Santo Poderoso Jesús Vamos, alabia Dios, dele esas palmas al Rey de Reyes Gloria a Jesús, Dios es bueno, Iglesia Dele la gloria al Rey de Reyes Poderoso Jesús, aleluya Que vive Y quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor Elevándome más y más Por doquiera y partiendo alegría y solas Pero lleno de tu gola Como dice Mi sendero de amor llenado, mi Señor Que tu Espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar De tu amor, el camino por donde voy Y tenme cerca de ti, oh mi buen Salvador No permitas jamás, jamás Que yo vague sin luz, sin destino y sin paz Mi sendero de amor llenado, mi sendero de amor Lleno de amor llenado, mi Señor Que tu Espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde voy El camino por donde voy Y la jornada fugaz Pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Permíteme cantar al augusto, Señor Mi sendero de amor llenado y adorado Mi sendero de amor llenado, mi Señor Que tu Espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde voy Llegaronse los tiempos Cumplieronse los días De aquellas profecías que el Señor habló Cuando ibas en el templo Al monte de los olivos Y con palabras vivas Señales los dejó Cuando ibas en el templo Al monte de los olivos Y con palabras vivas Señales los dejó Ya vemos que los tiempos Con breve van pasando Señales demostrando Que Cristo viene ya Nos hablan por las aguas Nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo En que Cristo volverá Nos hablan por las aguas Nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo En que Cristo volverá Ya todo está complejo Ya no hay más que esperar Si alguno está dormido En Cristo encontraremos Alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Ciel A su iglesia levantar En Cristo encontraremos Alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Ciel A su iglesia levantar Porque nuestros pecados A Cristo no dejar Si Él los ha borrado Con su muerte en la cruz Él es tu abogado Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte En prueba de su amor Él es tu abogado Él es tu abogado Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte En prueba de su amor Llegaron sus discípulos Pidiéndole señales Que cuando volveré Que cuando volveré al mundo Mi Señor Que venga a tus pies Con amor Y quiere darle hoy De su gran poder Quiere darle entrada A su mansión Quiere darle hoy Quiere darle hoy De su gran poder Quiere darle entrada Para su mansión Galardón Galardón Yo tengo en gloria Donde está mi Jesús Mi Rey Galardón Yo tengo en gloria Donde está mi Jesús Mi Rey Tan cruel fue la muerte del Señor Que allá en una cruz Él pidió Y fue por ti Y por mí Lo que Él sufrió Nunca, nunca Podremos a Él pagar Y fue por ti Y por mí Lo que Él sufrió Nunca, nunca Podremos a Él pagar Díganse a la iglesia Galardón Galardón Yo tengo en gloria Donde está mi Jesús Mi Rey Galardón Galardón Yo tengo en gloria Donde está mi Jesús Mi Rey Si le sirvo a mi Señor Con amor Me espera un galardón Más allá Y si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor desde ahí Me levantará Adóralo Si en la tumba estoy Si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor desde ahí Me levantará Mi galardón Yo tengo en gloria Donde está mi Jesús Mi Rey Y galardón Yo tengo en gloria Donde está mi Jesús Mi Rey Y testifiquemos Que sólo hay gozo Que sólo hay gozo Que sólo hay gozo Y salvación En nuestras almas Y venceremos Al enemigo Cristología Con victoria La batalla Sonará La trompeta El Señor Sonará Sonará Y sonará Sonará La trompeta El Señor Sonará Y sonará Y sonará Y suenan Las trompetas En el tercer cielo Y las multitudes Van pasando Es que van pasando Todo lo valiente Que en la tierra amaron A Cristo Jesús No, 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 no Nunca podré De Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Su gran amor Me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Otros que muy tristes Caminan llorando Es que van llevando Un triste dolor Es que el Fue divino Con dedo de fuego Le pegó la entrada A la hermosación No, 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 no Nunca podré De Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Su gran amor Me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré Nunca podré De Él separarme Tú de cuáles seres De los que se salvan O de los que buscan La condenación No, 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 no Nunca podré de él separarme, su gran amor me mostró, cuando terminó a salvarme, no, 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 nunca podré, de él separarme, oh altísimo Señor Jesús, oh grandísimo Señor Jehová, perdóname toda mi maldad, dígaselo, 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 Adóralo, debitei misericordia de mí, él decía hijo de David, debitei misericordia de mí, cuántos ciegos han venido aquí, Para ver al hijo de David Y Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver Y Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver Y yo era ciego como Martíneo Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Hoy me alabo por su gran poder El camino que conduce al cielo Hoy me alabo por su gran poder El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama Ya lo hagas duro ¡Alábalé! Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección En aquel día En aquel día andarán las gente Desesperado, desesperado, desesperado Desesperado de su maldad Y tendrás parte en la resurrección Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan por el Señor Al cielo vuelan todos mis santos Los que dedico solamente a Él Querido amigo, Cristo te llama Ya lo hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis santos Los que dedico solamente a Él Como dice Querido amigo, Cristo te llama Ya lo hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Y quien vive Y todo lo que respire Aleluya Denle esas palmas al Rey de Reyes Y Señor ¿Quién vive? Y quiero andar mi Señor Por tu senda de amor Elevándome más y más Por doquera y partiendo Alegría y solas Pero lleno de tu boda Como dice Mi sendero de amor Llena todo mi Señor Que tu Espíritu guíe mis pies Aleluya Y que siempre al andar De tu amor El camino por donde voy Y tenme cerca de ti Dios mío Mi buen Salvador No permitas Jamás Jamás Que yo vague sin luz Sin destino Y sin paz Mi sendero de amor Llena hoy Adólaro Mi sendero de amor Llena hoy Señor Que tu Espíritu guíe mis pies Aleluya Y que siempre al andar Lleno esté Lleno esté de tu amor El camino por donde voy Llegaronse los tiempos Cumplieron en los días De aquellas profecías Que el Señor habló Cuando ibas en el templo Al monte de los olivos Y con palabras vivas Señales lo dejó Cuando ibas en el templo Al monte de los olivos Y con palabras vivas Señales lo dejó Ya vemos que los tiempos Como breve van pasando Señales demostrando Que Cristo viene ya Nos hablan por las aguas Nos hablan por lo viento Que ya se acerque el tiempo En que Cristo volverá Nos hablan por las aguas Nos hablan por lo viento Que ya se acerque el tiempo En que Cristo volverá Ya todo está cumplido Ya no hay más que esperar Si alguno está dormido En Cristo encontraremos Salir mi infiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo A su iglesia a levantar En Cristo encontraremos Salir mi infiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo A su iglesia a levantar Porque nuestros pecados A Cristo no dejar Si Él los ha borrado Con su muerte en la cruz Él es tu abogado Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte En prueba de su amor Él es tu abogado Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte En prueba de su amor Llegaron sus discípulos Pidiéndole señales Que cuando volvería Al mundo otra vez Y Cristo les contesta No seáis engañados Que muchos en mi nombre Se representarán Y Cristo les contesta No seáis engañados Que muchos en mi nombre Se representarán Que espera el pecador Mi Señor Que venga a tus pies Con amor Y quiere darle hoy De su gran poder Quiere darle entrada A su mansión Quiere darle hoy De su gran poder Quiere darle entrada A su mansión Galardón Yo tengo en gloria Donde está mi Jesús Mi Rey Tan cruel fue la muerte Del Señor Que allá en una luz Espiró Y fue por ti Y por mí Lo que Él sufrió Nunca, nunca Podremos a Él pagar Y fue por ti Y por mí Lo que Él sufrió Nunca, nunca Podremos a Él pagar Díganse a la iglesia Galardón ¿Dónde está mi Jesús Mi Rey? Galardón Yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús ¿Dónde está mi Jesús? Mi Rey Si le sirvo a mi Señor Con amor Me espera un galardón Más allá Y si en la tumba Y si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor Desde ahí me levantará Adóralo Si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor Desde ahí me levantará Mi galardón Yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús? Mi Rey Y galardón Yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús? Mi Rey Testifiquemos Que sólo hay gozo Que sólo hay gozo Y salvación En nuestras almas Y venceremos Al enemigo Cristología Con victoria Y a la batalla Sonará La trompeta Ención Sonará Y sonará Sonará La trompeta Ención Sonará Y sonará Y suenan Las trompetas En el tercer cielo Y las multitudes Van pasando Es que van pasando Todo lo valiente Que en la tierra amaron A Cristo Jesús No, 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 no Nunca podré De Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Su gran amor Me mostró Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré Nunca podré De Él separarme Otros que muy tristes Caminan llorando Es que van llevando Un triste dolor Es que fue Es que fue Es que fue Divino Con dedo de fuego Le pegó La entrada A la hermosación A la hermosación No, 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 no Nunca podré De Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Cuando Él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme Tú de cuáles seres De los que se salvan O de los que buscan La condenación Si quieres salvarte Debes esforzarte Aceitando a Cristo Como el salvador No, 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 no Nunca podré De Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré De Él separarme De Él separarme De Él separarme De Él separarme Oh, altísimo Señor Jesús Oh, altísimo Señor Jesús Oh, grandísimo Señor Jesús Como el ciego Bartimé Él decía Él decía Él decía Jesús Para ver Para ver al hijo de David Jesús Mi Jesús Mi Jesús con su gran poder A los ciego se los hace ver Y yo era ciego como Martimé Y yo era ciego como Martimé Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo El camino que conduce al cielo Y yo era ciego como Martimé El camino que conduce al cielo 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 Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro, alábales Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección En aquel día andarán las gentes Desesperados de su maldad Será el yodo y el coquil de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro, tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis cantos Los que dedico solamente a Él Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro, tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Al cielo vuelan todos los santos Los que murieron por el Señor Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis cantos Los que dedico solamente a Él Como dice Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro, tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Y que a mi corazón Quiero entregarme corazón Y mi vida pueda solo Llenarla de tu gran amor Mi voz está llena de amanza Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien que yo adoro Que es el Hijo de Dios Quiero darme adoración Quiero entregarme corazón Y mi vida pueda solo Llenarla de tu gran amor Mi voz está llena de amanza Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien que yo adoro Que es el Hijo de Dios Mi voz está llena de amanza Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien que yo adoro Este Hijo de Dios Él es tu Rey en esta noche La alegría Aleluya Poderoso Jesús Te adoramos Oh Dios Y a su nombre Hay poder en su presencia Señor Tú eres nuestro Rey Nuestro todo Te amamos Oh Dios Alabamos Tu misericordia Señor El Señor es mi Rey El Señor es mi luz, el que me hace vibrar y te gozo El que guía mis pasos, el que siente su brazo, el creador de los cielos El Señor es mi red y todo, el Señor es mi luz El que me hace vibrar y te gozo, el que guía mis pasos, el que siente su brazo, el creador de los cielos Y a su nombre, aleluya y poder en su nombre, le adoramos, aleluya, bendecimos su nombre El Señor es mi red y todo, el Señor es mi luz, el que me hace vibrar y te gozo El que guía mis pasos, el que siente su brazo, el creador de los cielos Levanta tus manos y canta conmigo, esta alegre alabanza a mi salvador Levanta tus manos y canta conmigo, esta alegre alabanza a mi salvador Yo quiero, yo quiero sentir tu amor, sentirte muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir tu amor, sentirte muy dentro de mi corazón Levanta tus manos y canta conmigo, levanta tus manos y canta conmigo Porque digno eres Señor, porque digno eres Señor, digno de adoración Cuando son el pueblo de Dios, los que son el pueblo de Dios, un grito de jubilón Aleluya, aleluya, gloria Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial Llamamos para ti, las virtudes de aquel, que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió Y su Espíritu Dios, para darnos poder y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa Anunciaremos al mundo Tu amor y libertad Eres tú la única razón de mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza que a mí le tené Oh Jesús Con pie en ti me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús Usted es la única razón, oh Dios De nuestra adoración, oh Cristo Aleluya, poderoso La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú, mi Jesús Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú, Jesús Y por siempre te alabaré Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Y a su nombre Cuando cesamos en victoria Cuando reclaramos victoria esta noche Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Hay poder en su nombre Recibe iglesia esta noche Ahí está la gloria de Dios Aleluya Y cortale la cabeza Y cortale la cabeza Y cortale la cabeza Pero arranquenle la cabeza Pero cortale la cabeza Y reprende al diablo y tiene que correr Porque la sangre de Cristo tiene poder Reprende al diablo y tiene que correr Porque la sangre de Cristo tiene poder El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Y no es de palo, no es de yeso Ni se cobra con dinero No es de palo, no es de yeso Ni se cobra con dinero Aquí si hay una, aquí se cobra Se alaba Dios a toda hora Y aquí si hay una, aquí se cobra Se alaba Dios a toda hora Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Y se levantó, se levantó De la tumba se levantó Y para machacar a la cabeza El diablo se necesita el poder de Dios Para machacar a la cabeza El diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Al enemigo, machácalo Y machácalo, machácalo Al enemigo, machácalo Y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder Veía que bajaba El Espíritu Santo Veía que bajaba El Espíritu Santo Está llenando mi hermano Está llenando mi hermana Está llenando mi hermano Y llénale con poder Y toca Nazareno, tócale Tóca Nazareno, tócale Tóca Nazareno, tócale Y tócale con poder Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Dígale En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Y con, con, con poder Con, con, con poder Y con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Y puedo vender con usted Dígaselo De la cabeza a los pies 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 El Espíritu Santo Y mi corazón El Evangelio no es religión El Evangelio es poder de Dios Y el Evangelio no es religión El Evangelio es poder de Dios Ahí está el 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 poder de Dios Reprendo al diablo Y tiene que correr Porque la sangre de Cristo Tiene el poder Y en el nombre de Jesús Los demonios se sujetan y en el nombre de Jesús Los demonios salen fuera y en el nombre de Jesús Los demonios se sujetan y en el nombre de Jesús Los demonios salen fuera y ahí está el poder de Dios 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 En su nombre hay poder 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 En su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder, a su nombre, gloria y 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 a su Espíritu Santo lléname Lléname con tu poder Y solo dale la libertad Si le das libertad tú te gozarás Y esa palma que te oiga fuerte Y esa palma que te oiga fuerte Y esa palma que te oiga fuerte Y yo me siento pentecostés Yo te bendigo en el nombre de Jehová Yo te bendigo en el nombre de Jehová Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición Bienvenido Espíritu Santo Y bienvenido Padre Y bienvenido Hijo Y bienvenido Santo De virtud de Dios y bendición, bendición, bendición poder de Dios Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Y aunque al diablo no le guste Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Y aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Todavía me sobran fuerzas para darle la gloria a Dios Todavía me sobran fuerzas para darle la gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Bendición, bendición, bendición poder de Dios Bendición, bendición, bendición poder de Dios Levanta tu mano hermano y recibe el poder de Dios Levanta tu mano hermana y recibe el poder de Dios Poder de Dios, 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 poder de Dios Hay poder, hay poder y bendición de Jehová, bendición de Jehová, bendición de Jehová, bendición de Jehová Siento el juego del Espíritu de Dios, siempre el juego del Espíritu de Dios, sí, siempre el juego del Espíritu de Dios, siempre el juego del Espíritu de Dios Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios, ahí está, ahí está, recibalo ¡Horra, babas, anda! ¡Hurra, catarabas, allá canta! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Alámano! ¡Hay poder! ¡Hay poder! La gente dice que somos los locos de la ciudad La gente dice que somos los locos de la ciudad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Loco, loco para Jehová Loco, loco para Jehová Loco, loco para Jehová Loco, loco para Jehová Cristo rompe la cadera Cristo rompe la cadera Cristo rompe la cadera Cristo rompe la cadera Bendición, bendición Bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios Bendición, bendición Bendición, poder de Dios Levanta tu mano, hermano Y recibe el poder de Dios Levanta tu mano, hermana Y recibe el poder de Dios El poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y dieron siete vueltas Los muros cayeron Y dieron siete vueltas El pueblo venció Y dieron siete vueltas Los muros cayeron Y dieron siete vueltas El pueblo venció Mejor es luchar Y no desmayar Mejor es luchar Y no desmayar Porque el que lucha llegará Vencer Porque el que lucha llegará Vencer Así, así se alaba Dios ¡Alábalo! Así, así se alaba Dios 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 Este es el pueblo de mi Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de mi Dios Que le alaba con poder Espíritu Santo, ven y lléname con poder Espíritu Santo, ven y lléname con poder Con poder y con poder Espíritu Santo, ven y lléname mi vida ahora Espíritu Santo, ven y lléname mi vida ahora Como fuego, como fuego y como lléname Como llena y como fuego Como fuego y como llame Y como fuego y como llame Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está Y aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Y en victoria, en victoria, ¡alámano! En victoria, en victoria, y en victoria Solo él mi sanador, solo él mi ayudador Solo él mi libertador, solo él mi sanador Y bendición poder de Dios, bendición poder de Dios Bendición poder de Dios, bendición poder de Dios Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante En la obra del Señor Y no importa en crítica, no importa en fúrmula Sigamos adelante en la obra del Señor Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios ¡Hurracam dalabasai! 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 Bendición, bendición poder de Dios ¡Hurracam dalabasai! 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 ¡ Y yo, yo le estoy esperando, yo, yo le estoy esperando Que viene, que salva, que bautiza a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre A su pueblo, de la gloria, 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 gloria Poder, 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 poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios, aleluya ¿Quién vive? A su nombre Vamos, alábele con sus palmas Gloria al Señor Alábe la gloria de Dios Y a su nombre Y a su pueblo Y todo lo que respire Aleluya Derrama tu gloria Señor esta noche Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Dígale Dígale Es la palabra viva la mano de Dios Dígale Y se derramó, se derramó, se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios Se derramó el poder de Dios, se derramó el poder de Dios, se derramó el poder de Dios Y se derramó, dígale Se derramó, se derramó, se derramó, se derramó Se derramó el poder de Dios Se metió, se metió, se metió el unción La unción está aquí Alabando, 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 alabando Alabando, 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 alabando Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en mil Emito, 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 emito Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Levanta tu mano el señal de victoria Levanta tu mano el señal de victoria Dale la bienvenida Levanta tu mano hermana Y dale la bienvenida Y 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 bienvenida Vamos todos a la Mara que va, vamos todos a la Mara que va. Y yo siento el fuego del Espíritu de Dios, me siento el fuego del... ¡Alábele! Fuego del Espíritu de Dios, me siento el fuego del Espíritu de Dios. Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena, Cristo rompe la cadena. Ahí está el poder de Dios Espíritu los cuatro vientos comienza a soplar ahora Ahora, ahora, ahora comienza a soplar ahora Ahora, ahora comienza a soplar ahora Y sopla, y obá, y sopla, y obá, y siéntalo, siéntalo, siéntalo ya Luego de Jehová, y luego de Jehová, luego de Jehová está cayendo ya Y abajo de Jómaa, y abajo de Jómaa, y abajo de Jómaa Y abajo de Jómaa, ya que te llene, que te llene, que te llene, que te llene el poder de Jómaa Bendición, poder de Jómaa democracy, mi bendición, verdura, fe y te creo Alabando a Dios y fuego, fuego, fuego de Dios Así, así se alaba Dios Este es el pueblo de mi Dios que le alaba con poder Y con poder me te costé Así, así se alaba Dios Así, así se alaba Dios Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Dígale Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Y se levantó, se levantó De la tumba se levantó Y solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Si le das libertad, tú te gozarás Y esa palma que te doy campuér Y yo me siento pentecostés Yo te bendigo en el nombre de Jehová La sangre de Cristo tiene poder Y rey de los reyes, señor de los señores Pastor de los pastores, a él sirvo yo Y rey de los reyes, señor de los señores Pastor de los pastores, a él sirvo yo Dígale Y nada me faltará Y nada me faltará Y nada me faltará Y nada me faltará Lleve mi luz y mi salvación 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 No fue María, no fue José, no fue Jesucristo que te salvó. Ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Dios. Ahí está tu bendición, ahí está tu bendición, ahí está tu bendición. Fuego, fuego, queremos más, terremoto me te coste, terremoto me te coste, terremoto me te coste. Fuego, fuego, queremos más, terremoto me te coste. Quema, 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 quema. Todavía me sobran fuerzas para darle la gloria a Dios. Todavía me sobran fuerzas para darle la gloria a Dios. Todavía me sobran fuerzas para darle la gloria a Dios. ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Levanta tu mano y recibe el poder! 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 ¡Llena tu iglesia, aleluya, el poder es su nombre! ¡Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo y bienvenido Espíritu Santo ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Te derramó, se derramó, se derramó! ¡Ibas, andale, ibas, allá! ¡Y se derramó, se derramó, se derramó, se derramó, se derramó! Se derramó el poder de Dios Alabando a Dios con alegría 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 Alabando a Dios Alabando a Dios No me avergüenzo del Evangelio Porque poder y potencia de Dios Si no me avergüenzo del Evangelio Porque poder y potencia de Dios Y el Evangelio no es religio El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Ahí está la mano de Dios Ahí está la mano de Dios Me está llenando el poder de Dios Me está sanando el poder de Dios Le está ministrando el poder de Dios, le está libertando el poder de Dios Recibe, recibe, recibe el poder, recibe, recibe, recibe el unción Recibe, recibe, recibe el poder, recibe, recibe, recibe el unción La unción está aquí, recibe la unción, iglesia Llénate esta noche y reballa la masanda, aleluya Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Exista presencia siento yo, el Espíritu San de mi corazón Exista presencia siento yo, el Espíritu San de mi corazón Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Y en el nombre de Jesús los demonios se sujetan Y en el nombre de Jesús los demonios salen fuera En el nombre de Jesús los demonios salen fuera Ahí está la bendición, ahí está la bendición Declaramos victoria Padre, gracias Jesús Alaba la iglesia, alábale con todas tus fuerzas esta noche Iglesia llénate, Dios está llenando, Dios está ministrando, aleluya Te adoramos Señor, aleluya en tu nombre y poder Señor La vida del cristiano es muy alegre La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor La vida de los evangélicos es muy alegre La vida de los evangélicos es muy alegre Alegre cuando canta, alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta, alegre cuando canta, alegre cuando escucha la palabra del Señor Y cada día más Yo quiero más poder, dígale Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Queremos más poder Queremos más poder Queremos más poder El Poder Pentecostés Aquí le diremos si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor, Señor Aquí le diremos si solo tú tienes palabras de vida eterna El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará No, no pasará Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder Señor Queremos más poder, queremos más poder Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder Señor Derrama tu poder, derrama tu poder Señor Aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame la fe Señor Con pluma de oro, mi nombre está escrito, mi nombre está escrito en el libro de mi Dios Con pluma de oro, mi nombre está escrito, mi nombre está escrito en el libro de mi Dios Hay una mansión, hay un palacio donde mora Jesús, mi salvador Hay una mansión, hay un palacio donde mora Jesús, mi salvador Prepárate pueblo, que ahí viene tu poder Prepárate pueblo que ahí viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo que ahí viene tu rey Él viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo que ahí viene tu rey Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Dígale Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios En los negocios que mi rey me conviene siempre estar Por doquiera que yo voy Él conmigo siempre va Por doquiera que yo voy Él conmigo siempre va Y Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo A las mansiones Tu nombre alabaré Y Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo A las mansiones Tu nombre alabaré Tu nombre alabaré Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así se alaba Dios Ahí está el poder de 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 Dios Está llenando el poder de Dios Me está tocando el poder de Dios Me está militando el poder de Dios Me está libertando el poder de Dios Me está libertando el poder de Dios Dios siente el fuego del Espíritu de Dios, siente el fuego del Espíritu de Dios Allá está, allá está, allá está el poder de Dios Con alegría alabando a Dios, de corazón alabando a Dios Con alegría alabando a Dios, de corazón y en su nombre hay poder En su nombre hay poder, en su nombre hay poder En su nombre hay poder, a su nombre, gloria y 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 aunque al diablo no le guste Estamos en victoria y aunque al diablo no le guste, estamos en victoria aunque a la gente no le guste Estamos en victoria y aunque a la gente no le guste, estamos en victoria, lamentaciones están en victoria Estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria y en victoria y en victoria, en victoria y en victoria En victoria y en victoria bendición, bendición y bendición, poder de Dios Bendición, 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 poder de Dios Si fuego, fuego, queremos más Y recibe, 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 recibe alusión Y recibe, recibe, recibe alusión Siento el fuego del Espíritu de Dios 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 Ahí está tu bendición Aleluya, Lamentaciones 3.22 Estamos en victoria Cuatro los que en iglesia Hay poder en su nombre Fuego, fuego, fuego de Dios 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 ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, bendición, bendición, bendición poder de Dios, bendición, bendición, bendición poder de Dios, y yo te bendigo en el nombre de Dios, 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 Y fuego fuego me te costé, fuego fuego me te costé, fuego fuego me te costé, fuego fuego me te costé Y se derramó, se derramó, se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios Se derramó el poder de Dios, se derramó el poder de Dios, se derramó el poder de Dios Y se derramó, dígale Y se derramó, se derramó, se derramó el poder de Dios Y yo, yo le estoy esperando, y yo, yo le estoy esperando ¿Quién viene? ¿Quién salva? ¿Quién bautiza? A su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su pueblo Le de palmas al Señor, gracias Jesús Gracias Señor Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad Busqué muchas maneras, cambiara mi vivir Sirviendo a Dios es muerto, hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude hallar la salvación Y Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entré en mi corazón, ahora soy prevé Y Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, cuando oí su palabra, entré en mi corazón, ahora soy prevé Ahora solo adoro, ahora solo adoro, a Cristo mi tesoro Que un día conecta de oro, mi nombre escribió Ahí en su libro, ahí en su libro santo, mi nombre escrito está Y con nombre nuevo, y con nombre nuevo, un día me llamará Y Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, entré en mi corazón, ahora soy prevé Y Dios, solo mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra, cuando oí su palabra, entré en mi corazón, ahora soy feliz Siga adorando a Dios, aleluya Así, cuando le quieren dar la adoración a nuestro Dios esta noche Poderoso Jesús, te damos gloria Señor Te damos un respiro, un respiro y tu santo Te alabamos, oh Dios, bendito sea tu nombre Señor Aleluya, esa noche de victoria, esa noche de respuesta Bendito sea tu nombre Señor Aleluya Quiero darte corazón, quiero entregar mi corazón Y mi vida pueda solo, llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza, esto es algo especial Dentro de ti, hay alguien que yo adoro, es el Hijo de Dios Quiero darte adoración, quiero entregar mi corazón Y mi vida pueda su aleluya, llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza, esto es algo especial Dentro de ti, hay alguien que yo adoro, es el Hijo de Dios Mi boca está llena de alabanza, esto es algo especial Dentro de ti, hay alguien que yo adoro, es el Hijo de Dios Y él es tu Rey en esta noche, dale gloria, aleluya Poderoso Jesús, te adoramos, oh Dios Y a su nombre Hay poder en su presencia, Señor Tú eres nuestro Rey, nuestro todo, te amamos, oh Dios Alabamos tu misericordia, Señor El Señor es mi Rey, mi voz El Señor es mi luz El que me hace milagre de gozo El que guía mis pasos El que siente su brazo El Creador de los cielos El Señor es mi luz El que me hace milagre de gozo El que guía mis pasos El que siente su brazo El Creador de los cielos 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 El amable de gozo, el que guía mis pasos, el que estiende sus brazos, el creador de los cielos A su nombre, aleluya, cuando levanta sus manos en señal de victoria Levanta tus manos y canta conmigo, esta alegre alabanza a mi salvador Levanta tus manos y canta conmigo, esta alegre alabanza a mi salvador Yo quiero, yo quiero sentir tu amor, sentirte muy dentro de mi corazón Levanta tus manos y canta conmigo, levanta tus manos y canta conmigo Porque digno eres Señor, digno de alabanza, porque digno eres Señor Porque digno eres Señor, digno de alabanza, porque digno eres Señor Somos el pueblo de Dios, lo que son el pueblo de Dios, un grito de júbilo Aleluya, dele la gloria Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para ti Las virtudes de aquel, que no llamó a su luz Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redigió Y su espíritu de Dios, para darnos poder, ser testigos de Él Y llevaremos su gloria, a cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza, y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa Anunciaremos al mundo, tu amor y libertad Eres tú Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que a mí le tenés, oh Jesús Con pie en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré Mi bueno Jesús, tú eres la única razón, oh Dios, de nuestra adoración, oh Cristo Aleluya poderoso Aleluya poderoso, la única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir Eres tú mi Jesús, mi única verdad Está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Jesús, y por siempre te alabaré Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tu y a su nombre Cuando cesamos en victoria Cuando reclaramos victoria esta noche Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Hay poder en su nombre Recibe iglesia esta noche Ahí está la gloria de Dios, aleluya Y cortale la cabeza Y cortale la cabeza Y cortale la cabeza Pero arrándale la cabeza Pero cortale la cabeza Le repito al diabo y tiene que correr Porque la sangre de Cristo tiene poder El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Y no es de palo, no es de Yesus Ni se cobra con dinero No es de palo, no es de Yesus Ni se cobra con dinero Aquí si hay una, aquí se jora, se alaba Dios a toda hora Y aquí si hay una, aquí se jora, se alaba Dios a toda hora Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder Se levantó, se levantó de la tumba, se levantó Y se levantó, se levantó de la tumba, se levantó Y para machacar a la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacar a la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo y machácalo, machácalo al enemigo Machácalo y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder Veía que bajaba el Espíritu Santo Veía que bajaba el Espíritu Santo Está llenando mi hermano Está llenando mi hermana Está llenando mi hermano Y llénale con poder Y toca Nazareno, tócale Tóca Nazareno, tócale Tóca Nazareno, tócale Y tócale con poder Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Dígale En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Y con, 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 con poder Con, 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 con poder Y con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Y vuelve, vente, coste, dígaselo Que la mano de Dios De la cabeza a los pies 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 Alabando a Dios Con alegría Alabando a Dios Corazón Alabando a Dios Con alegría Alabando a Dios Exquisita presencia Siento yo El Espíritu Santo El Espíritu Santo es mi corazón, la quesita presencia siento yo, el Espíritu Santo es mi corazón El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios Si el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios Ahí está el poder de Dios Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Y en el nombre de Jesús, los demonios se sujetan Y en el nombre de Jesús, los demonios salen fuera Y en el nombre de Jesús, los demonios se sujetan Y en el nombre de Jesús, los demonios salen fuera Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios En su nombre hay poder En su nombre hay poder A su nombre, gloria y a su nombre Gloria y a su nombre, gloria y a su nombre Gloria bendición, bendición, bendición Poder de Dios, bendición, bendición Bendición, poder de Dios Bienvenida Espíritu Santo Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Lléname con tu poder Solo vale la libertad Solo vale la libertad Solo vale la libertad Y esa palma que te oiga fuerte Y yo me siento pentecoste Yo me siento pentecoste Yo me siento pentecoste Yo te bendigo en el nombre de Dios Yo te bendigo en el nombre de Jehová Bendición, bendición, bendición poder de Dios Bendición, bendición, bendición poder de Dios Bienvenida a Tiritu Santo Y bienvenida a Tiritu Santo Y bienvenido Padre Y bienvenido Hijo Y bienvenido Santo Y bendición, bendición, bendición poder de Dios Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Y aunque al diablo no le guste Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Y aunque al diablo no le guste Estamos en victoria En victoria En victoria Y en victoria Y en victoria Y en victoria Y en victoria Todavía me sobra fuerza Para darle la gloria a Dios Todavía me sobra fuerza Para darle la gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Bendición, bendición, bendición poder de Dios Bendición, bendición, bendición poder de Dios Levanta tu mano hermano y recibe el poder de Dios Levanta tu mano, hermana, y recibe el poder de Dios Ahí está, ahí está la valor Rabasa ya canta, hurraba cataraba soja la basanda Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Y bendición de Jehová, bendición de Jehová, bendición de Jehová Siento el fuego del Espíritu de Dios, sí Siento el fuego del Espíritu de Dios, sí Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios Presencia de Dios, ahí está, ahí está, recibalo ¡Horra, babas, anda! ¡Hurra, catarabas, allá canta! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hanábalo! ¡Hay poder! ¡Hay poder! La gente dice que somos los locos de la ciudad La gente dice que somos los locos de la ciudad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Loco, loco para Jehová Loco, loco para Jehová Loco, loco para Jehová Loco, loco para Jehová Cristo rompe la cadera Cristo rompe la cadera Cristo rompe la cadera Cristo rompe la cadera Bendición, bendición Bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios Bendición, bendición Bendición, poder de Dios Levanta tu mano, hermano Y recibe el poder de Dios Levanta tu mano, hermana Y recibe el poder de Dios El poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y dieron siete vueltas Los muros cayeron Y dieron siete vueltas El pueblo venció Y dieron siete vueltas Los muros cayeron Y dieron siete vueltas El pueblo venció Mejor es luchar Y no desmayar Mejor es luchar Y no desmayar Porque el que lucha llegará Vencer Porque el que lucha llegará Vencer Así, así se alaba Dios ¡Alábalo! Así, así se alaba Dios Así, así se alaba Dios Así, así se alaba Dios Este es el pueblo de mi Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de mi Dios Que le alaba con poder Espíritu Santo, ven y lléname con poder Espíritu Santo, ven y lléname con poder Con poder y con poder Espíritu Santo, ven y lléname mi vida ahora Espíritu Santo, ven y lléname mi vida ahora Como fuego, como fuego y como lléname mi vida ahora Como lléname, como fuego, como fuego y como llama Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y aunque al diablo no le guste Estamos en victor Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Y en victoria, en victoria ¡No, no, no! En victoria, en victoria Y en victoria Solo él es mi sanador Solo él es mi ayudador Solo él es mi libertador Solo él es mi sanador Y bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante en la obra del Señor Y no importa en crítica, no importa en murmura, sigamos adelante en la obra del Señor Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Salávalo, recibe esta noche, ahí está la gloria de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, presencia de Dios Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Y aunque no le vemos, pero le sentimos Se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió, se metió la luz La unción que está aquí 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 Bendición, bendición, alávalo Bendición, bendición, poder de Dios Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición Y yo, yo le estoy esperando Yo, yo le estoy esperando Quien viene, quien salva, quien bautiza A su nombre A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre A su pueblo Verena, gloria, 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 gloria Poder, 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 poder Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Aleluya Audio 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 Audiojungle 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 Amén. Amén. Amén.